Muy buenas tardes damas y caballeros, gracias, gracias a todos por sintonizarnos, por estar aquí en el interactivo de las tardes. Tú opinas CDN, el programa que marca la pauta, el programa que marca la pauta de la opinión ciudadana en República Dominicana. Todos aquí, sus quejas, sus denuncias, sus inquietudes, sus puntos de vista, los recibimos. Miren, todavía señores, aún no han realizado su declaración jurada de bienes, dos mil cincuenta y cuatro funcionarios. Dos mil cincuenta y cuatro funcionarios están violentando la ley 311-14, que obliga a los servidores públicos a declarar su patrimonio. Lo que duele es que en esta lista se destacan los seis jueces, Francisco Arias Valera, Abuelda Reyes, el exdirector de INAPA, Alberto Holguín, que fueron procesados judicialmente por supuestos actos de corrupción. Bueno, Holguín, que estuvo en el cargo desde el agosto del 2012 hasta el 2015, nunca hizo su declaración jurada y fue destituido del cargo ante denuncia de corrupción durante su administración. Lo propio ha hecho Horacio Mazara, designado en INAPA desde el año pasado y aún no ha tomado el tiempo para declarar su patrimonio. Tampoco, mi compueblano César Mella. ¿Qué pasa César Mella, director del IDSS? ¿Ha hecho público los bienes que ostentan? ¿No? Compueblano, ¿qué pasa? El administrador general de Desurra, Adamés del Carmen Martínez, tampoco. La lista que tiene la Cámara de Cuentas a la que NCDN tuvo acceso de los funcionarios que no han realizado su declaración de bienes está encabezada por el ex administrador del Banco de Reserva, Enrique Ramírez, que ahora fue designado director general. ¿Qué pasa, Enrique Ramírez? Le siguen la directora del Instituto de Protección al Consumidor, del Proconsumidor, Anina del Castillo, Anina del Castillo, en el puesto desde diciembre, o sea, no es cuestión de que no tengo tiempo. El director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, el PRDista Aníbal Gacía Dubergé, que ya tiene un año en el cargo. El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, entidad que administra el presupuesto de todos los hospitales del país. No han cumplido con su declaración jurada de bienes los encargados de compras de la OISOE y del Ministerio de Educación. Entonces, señores, ¿esto se embromó en este país? Quienes están llamados a cumplir la ley no asumen su responsabilidad. O sea, el espejo de nosotros está empañado, el espejo de la nación está empañado. Vámonos con la trivia. Vámonos con la trivia. ¿Qué se debe hacer? Ya, la clara, pueblo dominicano. Eso no es cuestión de que María estaba lavando. No, no. Vamos. Serán válidas todas las opciones. Todas las opciones serán válidas que usted nos dé. ¿Qué se debe hacer con los funcionarios que han incumplido la ley de declaración jurada de bienes? Sométerlo a la justicia. Cancelar el nombramiento o suspenderlo por un año sin disfrute de sueldo. Vamos a ver. Una de esas tres. ¿Sométerlo a la acción de la justicia? Cancelar el nombramiento o un año sin disfrute de sueldo. 809-683-8785, 809-683-8786. Desde provincia nos puede llamar sin cargos. No le cobramos al que nos llame. Al 1... No importa donde esté. 1-809-200-0037. Saludos. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenas tardes. Ahí está. Vamos a ver. Esperando que entre la contentosa. Saludos, saludos. Bueno, buenas tardes, mi Torino. Le habla de San Pedro Macorís. ¿Quién desde San Pedro? Le habla Caica. Mi nombre es Juana de Carmen. Tiene una denuncia. Yo era una de las que iba en el ferry. Ay, sí. Y esa gente no le han hecho caso a uno para nada. Ni le quieren atencionar. Yo quiero que usted me embestille esto. Que yo sé que usted es un hombre trabajador. Sí. Y usted es defensor de la gente humilde. Sí, señor. Ahí se nos perdieron todos. A cuatro que iban hoy de la familia. Ay, Dios mío. Sus, sus, sus. Así que... ¿Qué? Y está enferma porque habíamos dos. Yo tengo 72 años y mi hermana tiene 70. ¿Usted iba de paseo o a quedarse para allá? Yo estaba en Puerto Rico por una semana. Por una semana. ¿Qué? Los fuimos, pero esa gente ha sido en grato con los 512 personas que iban. No, pero esto es demasiado. Y que ayúdenos porque yo quiero que usted... Carica. Carica. Pero a esta hora. Carica. Sí. Carica. Dígame. Yo quiero que vengan aunque sea cinco el sábado aquí. ¿Eh? Que vengan cinco aquí al programa. Júntelo, júntelo. Júnteme. Yo lo voy a juntar, yo lo voy a juntar. Júnteme cinco. Que vengan y denuncien. Me traen el nombre de la autoridad, de los responsables del ferry, las cosas que... A las 12 del día aquí, el sábado. Porque los sábados... Si Dios quiere y me da salud porque yo no me ha parado de la cama jamás. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, para que vengan y denunciemos al país esto que está pasando con los pasajeros del ferry que no le han dado la cara. Gracias. Y espero que usted venga donde veo Martín, aquí a la 103. Pero yo estaba allá, es hermano mío. Sí, usted estuvo. Yo lo oí muy bien. Sí, sí. Dígame, saludeme a él. Vuelva, vuelva, que Macorri lo necesitamos. Cómo no. Me verán por allá. Un abrazote. Ok, gracias. Saludos, saludos. Vámonos con la próxima llamada. ¿Qué hacemos con los dos mil cincuenta y cuatro funcionarios? Buenas tardes, Victorino. Que Jehová Dios bendiga tu programa y te bendiga a ti. Y que bendiga a todos los que participamos como interactivos. Amén, amén. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mi opinión es que el gobierno o para eso la Cámara de Cuenta tiene que verdaderamente obligar a esos funcionarios que declaren sus bienes y si no, que así mismo, como fue nombrado, que lo sustituyan por otro. Porque hay que ser realista y usted tiene que verdaderamente, si usted va a tener un buen, ser un funcionario, tiene que ser verdaderamente un hombre probo. Exactamente. Muchísimas gracias. Ay, sí, muy buena llamada. Y que lástima que no se identificó. Tiene que identificarse, ¿eh? Saludos, saludos. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Vamos a... Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? José Jiménez, del Guisqueya. José, son dos mil cincuenta y cuatro los funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes, violando la ley. Violando la ley, José. La ley ciento trece guión trecientos once guión catorce, mi querido José. Dame, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Mira, esas personas... Primero, una declaración jurada, para mí, es algo que no sirve para nada. Porque es... Porque la pueden falsear. La pueden falsear, tú crees. La pueden falsear. ¿Eh? Sí, 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 sí. Oye, eso va a un... Cualquier funcionario va donde un notario. Sí. Y le dice un sinnúmero de sandeces. Sí. De cosas que él... De inventos. Que se va a robar, por ejemplo. Y dice que tiene quinientos millones. Entre bienes, muebles e inmuebles. Pero eso no se hace una investigación profunda. Sí. El notario lo que hace es escribir lo que le ha dicho el funcionario. Y la... Mire... Eso no tiene ningún valor jurídico. José, y la ley establece que debe someterse a un riguroso examen de comprobación. A ver, eso dice la ley, pero no todo lo que dice la ley se cumple. Uno va donde un notario es... Y le dice, mire, entre bienes, muebles e inmuebles... Ponme tanto, como va a robar eso. Tengo un... Trescientos millones de pesos. Eso es lo que el notario va. Sí. No, una declaración jurada es ir donde un notario. Sí. Llevarle todas las creencias que uno tiene. Los certificados de propiedad... Sí, señor. Los... Los... Los títulos, los... Los bancarios, los que uno tiene en las instituciones crediticias. Y el notario investigar eso a través de la superintendencia de banco... Sí, señor. ...para ver los bienes que tiene, los bienes muebles que son el dinero... Sí, sí. Y los bienes inmuebles a la registradora de títulos. Así es. Ahí sí es una declaración jurada serio. Pero lo otro es de Barrieca. Y mira... Muchas gracias. José. Dime. Y mira que la Cámara de Cuentas los ha llamado a todos, ¿eh? Sí, los ha llamado. Y no han hecho caso. Y pueden ir con su declaración, pero la declaración que van a tener es como yo le estoy diciendo. No, pero ni una ni la otra. Porque por lo menos que hagan la que tú dices, el mamotreto ese, pero ni siquiera ese. ¿Tú oyes? Ah, pues eso porque son unos charlatales. Unos charlatales. La mayoría... Yo vi uno, oye, que estudió conmigo... Sí. ...que hizo una declaración jurada de 70 millones... Un muerto de hambre. De 60 millones. Un muerto de hambre. Un muerto de hambre. Un muerto de hambre. Uno la hizo en el gobierno de Hipólito. Ay. De 70 millones. Ay. Y mi esposa de 60 millones. ¿Quiénes son esos dos? Los dos nunca produjeron un millón de pesos. ¿Quiénes son esos dos, José? ¿Eh? ¿Esos dos quiénes son? No, yo no te voy a decir los dos nombres de esas dos personas. Ajá, ajá. Ah, bueno. Está bien, está bien. Ok. De respeto. A ver, buenas tardes. Sí, está bien. De respeto. Yo te oigo y te... Y admiro tu programa y cómo te has superado. Cómo no. Felicito. Gracias, gracias. Está bien. Gracias. No me dijo el nombre. Qué pena. Yo habría querido, sí, escuchar el nombre de esos dos. Pero ni modo. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Felipe Tavares de Villa Benilla. Felipe, ¿qué hacemos con estos dos mil cincuenta y cuatro que no han hecho su declaración jurada de bien? Bueno, usted sabe que aquí... Bueno, primeramente quiero hacer una declaración. Ahí va a llamar a mucha gente que se diratan demasiado para dar una opinión. Ay, sí. El presidente de la República no es el presidente del país. ¿Se supone? ¿Eh? ¿Se supone? El presidente es el presidente. Y debe decir... Debe de tener la mandaje en la mano para que cuando una de esa gente no quiera hacer una cosa, cancelarlo inmediatamente. ¿Por qué no es el jefe? Es jefe de la administración pública. ¿Verdad que sí? Sí. Es que hay que cancelarlo inmediatamente. No es que papá me dijo esto ni lo otro. Muchas gracias. ¿Tú te imaginas? ¿Medio gobierno se va abajo? Es que hay que... Se vaya medio gobierno. ¿Se va medio gobierno? Es que hubo medio gobierno más, quizá más honrado y más decente. Cumplidores de la ley, ¿verdad? Cumplidores de la ley. Cumplidores de la ley. Saludos. Con mucha gente seria. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Buenas tardes, don Victorino. Le habla Carlos de San Pedro. Adelante de San Pedro de la Macri y la Sultana del Este. Mire, mire, don Victorino. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo natal. Victorino, esa cámara de cuentas es una falacia, es una perversidad, es una mentira. Ay. Es una charlatanería como es el gobierno del PLD. Son grupos de charlatanes. Mire, Victorino, lo que está pasando en este país. Sí. Nosotros tenemos que envenenarnos, morirnos o ahorcarnos o tirarnos a las calles a pelear. Mire, Victorino, aquí están los colombianos robando, atracando. Los dominicanos robando, ¿verdad? Ahora están los venezolanos vendiendo droga en todas las esquinas. ¿Cómo? Los venezolanos vendiendo droga. Y todas las prostitutas, le han quitado hasta el trabajo de prostituta. Los haitianos, el trabajo digno a los dominicanos. Sí. Las prostitutas de prostitución. El empleo más... Más antiguo. Más antiguo, correcto. Mire, esto es una sinvergüencería. Esto es un país de potalita. Una carátula de país. No, no, es una porquería. La parte de Duarte, me da pena decirlo. Yo prefiero... Tengo vergüenza de ser dominicano. Tengo vergüenza de vivir en un país como este. Una letrina. Perdóname, Victorino, que estoy indignado. Y gracias a usted por no dejarme morir de un infarto, un ataque cardíaco. Pero diga inodoro, pues no diga letrina. No, es que es inodoro demasiado grande. Pero, Victorino, un país que recibe... Hay gente comiendo ahora. Todos los delincuentes del mundo vengan y nadie dice nada. Los haitianos vienen aquí y nadie dice nada. Los venezolanos ladrones y delincuentes atracando y nadie dice nada. Están vendiendo droga a los motores en la capital, los colombianos y todos los que... O sea, ¿a qué viene lo peor? Lo peor. Eso es, Victorino. Somos un refugio de delincuentes. Un santuario de delincuentes. Eso es lo que somos aquí. Y no hay autoridad, Victorino. Gracias. Cómo no. Vamos a publicidad porque hay gente que quiere llamar y quiere desahogarse. Y para eso hemos diseñado este programa. Pero tenemos que dar unos mensajes y regresamos inmediato.